Difunden audio entre César Inostrosa y el juez supremo provisional Jorge Castañeda Espinosa quien forma parte de la sala que evaluará hoy el pedido de casación presentado por Keiko Fujimori. En este material se escucha al juez Castañeda, entonces jefe de la ODECMA en Huánuco a solicitar una reunión con el presunto cabecilla de los llamados Cuellos Blancos del Puerto que hoy permanece en España. El nivel de afinidad es evidente. ¡Halo! ¿Qué? ¿Está bien? Mi querido doctor, ¿cómo es usted? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿La sesión de César Inostrosa? Sí, 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 ya sé. ¿Cómo estás mi querido doctor? Quería visitarle algún rato para conversar de forma... no de su despacho. ¿No teníamos tiempo mañana temprano? ¿Sobre uno de los casos que hemos votado o es otra cosa? No, 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 no. Es otra cosa. ¿No te preocupes? Mañana nos vamos a ayudar porque Aldo Cigarón se está yendo a una comisión con el presidente. Si de repente te llamamos para que pongas tu sala Ya, 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 ok Ya se me hizo Gracias